Alrededor de un mes estamos trabajando firme en el proyecto del Centro de Capacitación de Formación Profesional. Ya se completaron las inscripciones y es muy posible que este jueves tengamos que ir nuevamente a Córdoba para ver cómo marcha el proyecto y una de las posibilidades es seguir inscribiendo más postulantes para los cursos y ya se ha abierto la posibilidad de ir viendo qué otros cursos podemos ir encarando en el segundo cuatrimestre que va a ser destinado en general a las chicas. ¿Con cuánta gente se está trabajando? ¿Sí que ya ha comenzado a trabajarse? Todavía no se han comenzado a dar los cursos porque nos tiene que llegar la autorización de Córdoba. Lo que sí hemos enviado las planillas provisorias de qué fue lo que vino a llenar la gente aquí. Aquí hay 20 postulantes para el curso de auxiliar de albañilería, 25 para el de auxiliar en electricista y el curso de auxiliar en electricista se le han sumado una serie de contenidos a pedido de la gente de formación profesional de la dirección técnica que nosotros pensábamos arrancar por un curso de 70 horas y ellos pretenden que nosotros estemos dictando uno de 100 horas que tiene algunos alcances más y que les parece interesante a ellos que nos puede hacer base para después dos o tres cursos más que vienen atrás y dice que es la negociación que estamos llevando adelante. Por último, estuvo la gobernadora. ¿Hay alguna noticia respecto a cuándo quedaría inaugurado un nuevo salón? No, nosotros hemos cumplido con lo que nos habían pedido desde la inspección, que era pasar una nota con lo que era la culminación provisoria del galpón. Ya lo hemos hecho, la inspectora lo ha elevado este acuerdo y estamos esperando que el ministerio nos diga qué día lo van a inaugurar.